hoy vamos a hacer el pelito de mi bebé y vamos a hacer esta puntada de revista cenefas puntada de cenefas así se llama y yo nada más voy a utilizar este tono café que parece negro y voy a utilizar este tono claro vamos a trabajar en hebra sencilla y primero voy a trabajar con este tono claro está esta puntada ya la hicimos en la manzana pero la hice en hebra doble y quedó muy fea quedó muy tosca entonces vamos a volver a hacerla pero vamos a hacerla en el pelo chinito de mi bebé en hebra sencilla en vertical vas a hacer seis hebras juntas así una a un lado 2 3 3 3 cuatro puedes hacer la de cuatro pero la revista dice que de seis entonces vamos a hacer la de seis yo la voy a hacer de seis porque yo necesito que resalte más este tono que el oscuro cinco última seis ya que hiciste tus seis hebras así vamos a dejar un espacio de tres milímetros o cuatro no está tan grande el espacio si puedes ver está pequeño como puedes ver el espacio es muy pequeño porque necesitamos dejarlo déjalo de cuatro milímetros no lo dejes tan grande y vuelve a hacer tu grupo de seis hebras puedes hacerlo en hebra doble pero yo lo traté de hacer en hebra doble y quedó muy muy tosco entonces vamos a hacerlo en hebra sencilla dos tres tres cuatro cinco cinco y otra vez seis y así vas a hacer tus grupos de seis hebras sencillas puedes dejar menos pero yo sí lo voy a hacer de seis vas a rellenar toda tu área ya viste que lo hicimos en una manzana lo puedes aplicar en una manzana pero yo lo voy a platicar aplicar aquí en la cabeza de mi bebé entonces voy a rellenar los seis espacios en toda la cabecita que es todo esto y ahorita regreso de hacer mi base y terminé cambiando el tono por este tono amarillo porque el otro estaba muy muy oscuro y se veía raro entonces como es un bebé necesitamos que quede suave por decirlo de alguna manera ¿no? en hebra sencilla en el tono amarillo con separación de cinco milímetros entre líneas vamos a salir en un contorno y vamos a hacer un petatillo como se ve aquí con el espacio de cinco milímetros entre líneas si aquí queda abajo aquí tocará arriba déjame acomodo arriba abajo arriba abajo puedes hacerlo en hebra doble pero para que no te quede churrito y no se vea tosco yo lo voy a hacer en hebra sencilla te tardas un poquito más pero es el mismo efecto lo que pasa es que en la manzana si se dan cuenta está muy muy tosco mucho y no me gustó aquí vamos a un ladito de la línea vamos a regresar nada más lo voy a pasar dos veces por donde entraste vas a regresar ya viste ya no quedé tan tosco entramos a la tela y acomodamos la hebra así así nos tiene que quedar mira vamos a darle el espacio de 5 milímetros entre las líneas y volvemos a hacer intercalado el petatillo si aquí quedó abajo aquí quedará arriba arriba abajo arriba abajo arriba abajo así ya viste estamos en la tela y salimos a un ladito y vamos a regresar por donde entramos arriba arriba abajo abajo ahí está ahí está esto es lo que estamos buscando esta línea ya viste y no se ve tantos queda bonito entonces yo termino de hacer el pedacito que me queda de aquí arriba de la cabeza y ahorita regreso vamos a hacer las horizontales en petatillo intercalado y ahorita con el mismo tono vas ahorita si vas a usar el en hebra doble y voy a salir aquí en un pedacito muy pequeñito aquí y vas a ir haciendo esto mira con la colita de tu aguja vas a entrar de arriba hacia abajo aquí en cada una de las hebras así para que quede como chinito entras de arriba hacia abajo a un lado del chinito que acabas de trabajar te lo hago despacio de arriba hacia abajo y hacemos a un ladito la aguja y jalamos otra vez de arriba hacia abajo y jalamos de arriba hacia abajo jalamos de arriba hacia abajo jalamos me voy a acercar un poquito para que puedas ver aquí ahí estamos de arriba hacia abajo tomando la hebra amarilla salimos al lado izquierdo y jalamos despacio ahí está haces tu hebra hacia el lado derecho y vuelve a pasar la colita de tu aguja de arriba hacia abajo del lado izquierdo jalamos otra vez última vez arriba hacia abajo del lado izquierdo y jalamos y aquí ya se me acabó la hebra entonces ya ensarto en mi tela despacio para que no se me vaya a deshacer lo que ya tengo hecho ahí está mira queda como churrito queda como caer está bueno entonces ya aquí si tú hiciste el espacio más grande vuélvete a regresar gira tu labor así y vuelve a pasar por el mismo espacio yo no necesito pasar porque dejé el espacio un poquito más pequeño y nada más necesito este churrito pasamos al otro y vas a hacer enteramente lo mismo de arriba hacia abajo y cruzamos uno de arriba hacia abajo pasa tu hebra hacia el lado derecho de arriba hacia abajo ya viste ahí está bien bonito me gustó de arriba hacia abajo y así ya llenas toda tu cabecita o toda tu fruta o lo que tú vayas a hacer sirve para frutas o canastas o así ya viste está bien bonita quedó tierno mi angelito ahí está es que si sigo hablando luego me dicen que hablo mucho ahí está llegamos arriba ensarto y giro ya viste está bonito sus chinitos sus chinitos de mi niño entonces yo voy a terminar todos los espacios que me quedan voy a delinear toda mi cabeza voy a hacer en petatillo el ala y lo voy a rellenar con punto de cadena para que ya termine y ya te enseño mi labor terminada porque me pidieron de favor que les enseñara mis labores terminadas cosa que no hacía entonces ahorita si ya la termino con ustedes y ya les enseño el contorno de la cabeza de mi bebé y ya con el ala terminada que es lo único que me falta y ahorita regreso listo ya quedó así se ve mejor así como hicimos la carita sus manitas así también hicimos el osito aquí también hicimos el cuerpo en color hueso del cuerpo y la orejita del perro aquí y aquí le hicimos con otro tono pero es el mismo paso que hicimos aquí con esta carita el pelo yo acabo de hacer el video aquí aquí es petatillo con punto de cadena el contorno del pelo es punto de cadena y esta se llama crucecitas con pasalistón así se llama este y se los hago en otro video está muy bonito así queda espero que te guste espero que lo hagas y nos vemos en un próximo video bye bye